De tres secuestros conocidos en las últimas semanas, la policía pudo dar con la captura de uno de los plagiarios, además de lograr el rescate de dos personas. Luego que el hecho fuera denunciado por los familiares, se evidenció la efectividad de acudir al gaula, según lo explicaron los mismos investigadores. En donde siempre prevalecer la denuncia para nosotros contrarrestar esas bandas, porque la verdad, en el momento de nosotros generar impunidad o callar frente a estos hechos, pues lo que generamos es que se presenten o que sean más consecutivas ese tipo de hechos tan deprobables. Los grupos antisecuestros están dispuestos a garantizar la integridad de los secuestrados, respetando decisiones de las familias, pero teniendo en cuenta que no siempre es mejor pagar por un rescate. Y pues la policía no puede llegar a actuar sin ningún tipo de denuncia, no puede aprender a ningún ciudadano sin ningún tipo de infracción a la ley penal y que es lo que a veces reduce o retiene nuestra labor policial frente a estos hechos. Los hechos que se presenten siempre vamos a tener unos resultados, ya que contamos con personal idóneo, con todas las capacidades que podamos nosotros responder frente a estos hechos delictivos. En este tipo de casos se trabajará con prudencia siempre y cuando se recurra a las autoridades que están dispuestas a acompañar a los familiares de las personas plagiadas. ¡Gracias!